...el asesinado por órdenes del coronel rebelde Juan Ricardes Broca y es que su lucha fue precisamente por la población más vulnerable de Yucatán a la que dio voz y por la que le fue arrebatada la vida en un acto de intolerancia y cobardía. Muy buenos días a todos ustedes, señor presidente municipal, profesor Gilberto Giratachico, autoridades militares, miembros del ACLE, funcionarios, regidores, ciudadanos. Felipe Carrillo Puerto nació el 8 de noviembre de 1874 en Motul, Yucatán. Fue el segundo de 14 hijos que tuvo la pareja conformada por Adela Puerto y Cristino Carrillo. Desde pequeño aprendió el maya, que emprendió la lucha por este esclavizado pueblo. Él también, conocido como apóstol de la raza de bronce, desempeñó diversas ocupaciones. Leñador, transportista de una carreta de mulas, abastecedor de carne, flautista de una banda musical, conductor del tren de pasajeros que conectaba a América con la hacienda de Joacán, periodista, revolucionario, diputado local, diputado federal, gobernador interino y gobernador constitucional de Yucatán para el periodo de 1922-1926. Sin embargo, su gestión únicamente duró 20 meses, pues desde su juventud contravino los intereses de los grupos de poder de Yucatán. Y es que, desde muy joven, conoció la cárcel por defender las causas de los más desprotegidos. A los 18 años, fue llevado preso por exhortar a derribar una cerca construida por los atendados para impedir el paso de las y los indígenas. Carrillo Puerto fue uno de los gobernadores más progresistas de su época, uno de los más emprendedores de la historia del país, Durante su breve gestión, como gobernador de Yucatán, cargo que tomó posesión el primero de febrero de 1922, desarrolló una intensa actividad en beneficios de los sectores más desprotegidos. Declaró de interés público la industria en EGENERA, redujo la producción de la misma, organizó la comisión de la exportadora de Yucatán e impulsó la liga de medianos y pequeños productores de EGENERA, reactivó el reparto de tierras, fundó la comisión local agraria y socializó la producción de los sequíos. En lo político, otorgó derecho a la mujer para votar y ser votadas. Rosa Torres y Queroeba Pérez fueron las primeras mujeres en la historia de México que ocuparon puestos de elección popular. También estableció la revocación de los funcionarios de elección popular cuando fuera solicitado por el mismo pueblo. En lo social, promulgó leyes de prevención social del trabajo, del inclinato, del divorcio, de expropiación por causa de utilidad pública, creó liga feministas, combatió el alcoholismo, el analfabetismo, el fanatismo religioso, estableció servicios médicos y jurídicos gratuitos, celebró torneos pedagógicos, impulsó la promoción del control natal, fijó el salario mínimo en la ciudad de Mérida, creando cooperativas de producción y consumo, inició programas de socialización de la riqueza pública, instauró la llamada educación racionalista, y estableció la Universidad Nacional del Sueste, hoy conocida como la Universidad Autónoma de Yucatán. Fundó la Escuela Vocacional de Artes y Oficios, así como la Academia de Neco Amaya. Apoyó la exploración de las ruinas mayas, instituyó los unes culturales y tradujo al maya la constitución de 1917. Carrillo Puerto construyó pueblos prototipos con caminos para hacer que los campesinos pudieran trasladar fácilmente productos al mercado. Y también organizó a los indígenas productores del chicle de la zona maya de Quintana Roo para eliminar la explotación de los intermediarios y exigir mejores precios a las compañías extranjeras. En 1923, combatió la rebelión de Huerta. Demostró su activismo político en favor del general Álvaro Pregón. Su lucha lo llevó a ser apresado el 21 de diciembre de 1923 en Polco, Quintana Roo, de donde fue trasladado a la penitenciaría de Juárez, Yucatán. Y el 3 de enero de 1924, hace 91 años, fue asesinado en el cementerio general de Mérida. Y en Yucatán, en compañía de tres de sus hermanos y nueve de sus más cercanos colaboradores. No abandonen a mis índios. Fue su último grito de guerra, que debe ser ejemplo a seguir por quienes nos desempeñamos en la función pública. Pues nuestro trabajo debe ser por los grupos más vulnerables. Compromiso establecido en el primer día de su administración por el presidente municipal, Gilberto Girata Chico, quien desde las distintas dependencias que conforman el 21º Ayuntamiento de Ensenada, lucha y trabaja de beneficio de quienes más lo necesitan. Madres, jefas de familia, niñez, juventud, personas de la tercera edad, comunidades indígenas, personas con discapacidad y población en situación de pobreza extrema. No abandonemos las causas justas, las causas que fortalecen a la comunidad y nos enriquecen como seres humanos. Tal y como nos invita nuestro presidente, pensemos en grande y hagamos en Ensenada un municipio incluyente, ejemplar en la lucha por los que menos tienen y por los que son menos favorecidos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos